Hola a todos, ¿están listos para descubrir algunas curiosidades increíbles de la aviación que cambiarán su forma de ver el cielo? Despegamos. Para empezar, ¿sabían que el primer vuelo de los hermanos Wright fue más corto que la envergadura de un Boeing 747? ¡En serio! Su histórico vuelo en 1903 duró solo 12 segundos y recorrió 120 pies, apenas igualando los 195 pies de envergadura de un 747. Ahora, hablemos de algo realmente gigantesco, el Antonov An-225 Mrilla. Esta bestia es el avión de carga más grande del mundo. Es tan enorme que puede transportar hasta 250 toneladas. Eso es como el peso de 187 carros. Imagínense eso volando por encima. Lamentablemente, el avión más grande del mundo fue destruido recientemente durante el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ahora, un dato que podría sorprenderlos, el aeropuerto con más tráfico del mundo no está en Nueva York ni en Londres, sino que es el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. En la época previa a la pandemia, llegó a recibir a más de 100 millones de pasajeros al año. Eso es casi la población de México. Siguiendo adelante, ¿sabían que los aviones están diseñados para resistir los rayos? Es verdad, los aviones son alcanzados por rayos más a menudo de lo que podrían pensar. Aproximadamente una vez cada uno o dos años por avión. Pero no se preocupen, los aviones modernos están diseñados para soportarlo sin comprometer la seguridad. Y seguimos con un dato alucinante, el concepto de control de tráfico aéreo. Imagínense gestionar miles de aviones en todo el mundo, asegurándose de que todos lleguen de un punto A a un punto B de forma segura. En horas pico hay hasta 20 mil aviones en el cielo al mismo tiempo. Coordinar sus trayectorias es como dirigir una orquesta increíblemente compleja en la que la sincronización lo es todo. Así que la próxima vez que miren al cielo y vean un avión deslizándose suavemente, recuerden estos increíbles datos y las asombrosas hazañas de la ingeniería que vuelan sobre sus cabezas. Gracias por acompañarnos y recuerden, sigan mirando hacia arriba. Hay un cielo lleno de maravillas allá afuera. La aviación no solo es fascinante por sus datos históricos y técnicos, sino también por la experiencia de volar. Alguna vez se han preguntado cómo es posible que un avión que pesa toneladas pueda elevarse y mantenerse en el aire. Todo se debe a la aerodinámica y a las fuerzas de sustentación y empuje. Las alas están diseñadas para crear una diferencia de presión que eleva el avión. Los ingenieros trabajan incansablemente para mejorar estos diseños y hacer que los vuelos sean más eficientes y seguros. Desde los primeros experimentos de vuelo hasta los aviones modernos, la aviación ha recorrido un largo camino. Y no olvidemos a los pilotos, quienes pasan por rigurosos entrenamientos para garantizar que cada vuelo sea seguro. La comunicación constante con el control de tráfico aéreo es crucial para la seguridad de todos a bordo. Los controladores aéreos trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para coordinar miles de vuelos y evitar colisiones. Es un trabajo que requiere una gran concentración y precisión, ya que un pequeño error puede tener grandes consecuencias. Antes de cada vuelo, los pilotos realizan una serie de verificaciones para asegurarse de que todo esté en perfecto estado. El mantenimiento regular de los aviones es esencial para su funcionamiento seguro y eficiente. La tecnología de la aviación sigue evolucionando con nuevos diseños y materiales que hacen que los aviones sean más ligeros y fuertes. Los ingenieros prueban constantemente nuevos modelos en túneles de viento y simulaciones para mejorar su rendimiento. El futuro de la aviación promete ser aún más emocionante con aviones supersónicos y conceptos innovadores que podrían cambiar la forma en que viajamos. Imaginen un futuro donde los vuelos sean más rápidos, cómodos y accesibles para todos. La aviación ha conectado al mundo de una manera que antes era inimaginable, permitiendo que personas y culturas se encuentren y se mezclen. Los aeropuertos internacionales son verdaderos puntos de encuentro globales donde se cruzan historias y destinos. La experiencia de volar no sólo se trata del destino, sino también del viaje y las personas que conocemos en el camino. Así que la próxima vez que suban a un avión, tómense un momento para apreciar la maravilla de la aviación y todo lo que hace posible. Desde los aviones más pequeños hasta los gigantes del cielo, cada uno tiene su propia historia y contribución a la aviación. La aviación no deja de evolucionar, donde tú y yo somos parte de este hermoso vuelo. Y recuerden, en la aviación nadie lo sabe todo y debemos seguir aprendiendo, leyendo y estudiando cada día. Y este espacio es para emprender vuelo juntos y muy alto, a la velocidad del sonido. Hablando de aviones supersónicos, el Concorde fue uno de los más icónicos, podía volar de Nueva York a Londres en menos de tres horas y media. Aunque ya no está en servicio, su legado sigue inspirando a los ingenieros a desarrollar nuevas tecnologías para vuelos más rápidos. Actualmente se están desarrollando nuevos aviones supersónicos que prometen aún más los tiempos de vuelo. Además, la aviación sostenible está ganando terreno. Los aviones impulsados por energía solar y biocombustibles son una realidad en desarrollo. La industria está comprometida en reducir su huella de carbono y hacer que volar sea más amigable con el medio ambiente. Los aeropuertos del futuro también están evolucionando con tecnologías avanzadas que mejorarán la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa, desde el check-in biométrico hasta los sistemas automatizados de manejo de equipaje. El futuro de los viajes aéreos promete ser más fluido y conveniente. Y no olvidemos la movilidad aérea urbana. Los drones y los taxis aéreos están en camino de revolucionar el transporte en las ciudades. Estos vehículos podrían reducir el tráfico terrestre y ofrecer una alternativa rápida y eficiente para moverse en áreas urbanas. Finalmente, la frontera final. El turismo espacial. Empresas como SpaceX y Blue Origin están trabajando para hacer que los viajes al espacio sean accesibles para todos. Imaginen poder ver la Tierra desde el espacio y experimentar la ingravidez. El futuro de la aviación y el espacio está lleno de posibilidades emocionantes. Desde los aviones más pequeños hasta los gigantes del cielo, cada uno tiene su propia historia y contribución a la aviación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las curiosidades de la aviación. Nos vemos en el próximo vuelo y recuerden siempre hay algo nuevo que descubrir cuando miramos hacia el cielo. Nos vemos pronto en otra entrega y felices vuelos a todos.